Moshi Moshi Comienza una semana más Toshi Game de la Ciudad del Gamer Para Yofea Televisión y también para Twitch en directo Cuando son las... ¿Siete y media? Yo pregunto y me contesto solo ¿Con quién hablo? Se preguntarán No estoy solo en el platón, ni muchísimo menos Me acompaña principalmente un peluche Con el que hablo en la intimidad muy a menudo Y que es nada más y nada menos que el Jefe Supremo Y la persona que da nombre a este programa Él es Toshi Ahí está Ahorita un poco lo he peinado Así luego me pelean A la izquierda, derecha de sus pantallas Recién salido del foso que tenemos aquí debajo en el plató Está Don Klaas con nosotros También conocido como el señor que nos cuenta Todo sobre las palabras más curiosas del mundo Gaming Y por supuesto A mi derecha e izquierda de sus pantallas Tenemos... No sé quién tenemos ¿Quién está ahí? Juanito Podría ser Don Klaas No, pero la gorra le belata Don Klaas ha hecho un bonadía La gorra le belata no puede ser Don Klaas Don Klaas en dos sitios al mismo tiempo ¿Crees que te diga quién es? Dime, dime quién es Voy a contar en exclusiva a quién tenemos hoy Es uno de los nominados a los premios Un fuerte aplauso, por favor Mister Plutón ¿Viste? ¿Será que llevamos un mes diciéndolo? No, pero en verdad Digo, me lo calcaron A ver Ni siquiera se ve Lo hice en el dibujito Carmenza de Teseguite Ya sabe que eres nominado a los premios Isla ¿Quién no lo sabe? Ya sabe que vas a estar El 30 de septiembre en Gran Canaria Se está movilizando desde Teseguite Un barco Pero yo les cuento algo muy importante Una caravana para apoyarte También voy a estar yo Yo cuidado Porque le voy a proponer algo muy importante A Mister Plutónico Él no sabe nada Pero yo todo lo que propongo Me gusta hacerlo en directo Porque es mucho más comprometedor Y sin duda puede incluso arruinar La vida de muchas personas Por eso me encanta este programa Mister Plutónico Te propongo Que te lleves A la alfombra roja De los premios Isla A A Tos Bueno, ya está Tos y yo nos vamos de Tú sabes que se lleva mejor contigo que conmigo Porque lo llevas para todos lados Yo lo llevo Conmigo se lleva de farra todo el rato Te acuerdas que lo llevamos a la JVF A la JVF Lleve burriquito y todo Es verdad Lo pasa mejor conmigo que contigo Él se lo pasa muy bien contigo Pero ¿sabes cómo él se entera de todo? Sí Gracias a nuestro invitado de hoy A hacer De que empecemos en Gran Canaria O sea Fer, bienvenido Segundo ¿Qué tal Fer? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Se puede bien? Pues mira Aquí estamos pasando el día Como quien dice No teníamos nada que hacer Y le hemos dicho ¿Por qué no hacemos un programa de televisión? Y matamos el rato, ¿verdad? Obvio ¿Qué importante es estar al día de todo lo que ocurre en el mundo cultural? En el mundillo en general Y estar al día de los eventos que tienen lugar, ¿verdad? Sí, tengo que apuntar lo de la tenista Plutónico a los premios Islas que no lo sabía ¿Eh? No sabía que eras nominado ¿No sabías tú tampoco que eras nominado? Nadie lo sabe Mira, vamos a hacer una cosa Era un gran secreto Sigan, sigan, sigan con la entrevista Que yo ahora voy a hacer una cosa Venga, pero dejas a Matoshi Porque es que me noto como muy vacío, ¿no? Siento ese aquí al lado Tú, tú sigue Bueno Si te parece Fer Enseguida continuamos hablando contigo Para que nos cuentes ¿Qué es eso de qué plan Gran Canaria? Pero antes Me gustaría comenzar con una noticia Porque hoy les adelanto Que las noticias que tenemos preparadas Son noticias Todas De alguna forma Vinculadas Con la dominación De las De los robots Y las inteligencias artificiales Todo no pinta En el mundo ¿Vale? Lo mismo no llegamos a 2024 O dos plas Puede ser que no La cosa no pinta bien Quedan unos meses, ¿eh? Todavía La cosa no pinta nada bien Y se preguntarán ¿Por qué? ¿De qué nos vas a hablar? Inteligencias artificiales Suplantación de voces Sí, le vamos a hablar de todo eso Pero la primera noticia No tiene nada que ver con eso Pero la primera noticia Es aún peor todavía Y tiene que ver con una robot Sí, tiene que ver Sí Todo tiene sentido Todo tiene que ver Y es que Ha habido quejas Con respecto A las voces de Nitarra De Mortal Kombat 1 Porque este personaje Al parecer Lo ha interpretado Megan Fox Quien le pone voz Al personaje Y ha habido quejas Al respecto Don Blast Tú eres bien conocedor ¿Por qué esto se está escuchando? Ah, no, no, déjalo Déjalo un poquito Para que escuchen la voz De Megan Fox ¿Por qué platico? Bueno, a ver Yo sinceramente Yo me lo he jugado Ya me lo he pasado Pero no con el doblaje original Pues no se puede Pero he visto Que ha habido un montón De quejas En Twitter Muchas Muchas Pero muchísimas Pero estoy Creo que Este personaje Ha sido un poquito Un poquito spoiler ¿Vale? Que lo voy a contar Pero este personaje No tiene tanta importancia Y en cuanto a líneas de diálogo Apenas tiene comparación Con el que tiene ahí Al lado Que es Johnny Cage Que es uno de los protagonistas Con el que estaba hablando Por lo tanto Tampoco habla demasiado Sí que es verdad Que la cantidad de la voz No será La mejor Pero creo que tampoco Para mí Es un poquito Queja de Cristal Yo hay dos cosas Que tengo que decir al respecto Lo primero Si el realizador Me hace el favor De separarme La palabra personaje De la de interpretado Porque me está dando un toque Personaje interpretado Me está dando un toque Ahora mismo Que no puedo mirar la pantalla Y la culpa es peor Lo peor es que la culpa es mía Es que es Osu Es que es un par de técnico Osu es que la pone 19, 3 veces En un calendario No se preocupen Eso es lo primero Y lo segundo Y no menos importante Un personaje Que se supone Que no tiene tanta relevancia Que bueno La Da igual Es lo de menos Es curioso Que Cristal Valenzuela Haya Haya manifestado Que participó en el juego Completando las voces De este personaje O sea Ya puede ser mala La interpretación De Megan Fox Como para que otra persona Tenga que complementarla Y Yo te digo Que yo Por lo menos En la versión española Al nivel de Personaje también De ese personaje También es el mismo Para mí Igual de Malucho También ¿En la versión española? Sí En la versión española El mismo nivel Vamos a decir De De ¿Cuál recomiendas? ¿La latina? La latina No sé cómo será Si hay latina No tengo ni idea Pero Siempre latina Bueno Pues no sabría decirte Porque no lo he escuchado Pero la verdad Es que el nivel de emoción Del personaje Parece como de No sé Es como si no tuviera sangre Y mira que es una vampira Bueno hay que decir Que No hay selector de idioma No No tiene todavía Pero siempre está el truco De Poner una virgen Rezarle A ver si así Te cambia el idioma del juego Si no me llaman a mí Yo lo traduzco perfectamente Lo que pasa es que yo lo pongo En el modo de anario Lo que se llama La magia de los parches Del parchear Y añadir contenido Que eso es lo que harán Seguramente Es lo que suelen hacer Los señores de Real Studios Los creadores de Mortal Kombat Que durante meses Los merinderos Van a estar arreglando De hecho ya sacaron Un parche para arreglar cosas Glitches Book gráficos De la versión Por ejemplo De Nintendo Switch Ojo porque dicen por el chat Yo tengo Mortal Kombat Para la Switch Pero no sé jugarlo mucho Saludos a Eloy Y saludos pues a la gente Que nos está Bueno al frío también Y a la gente Bueno que está por el chat también Porque estamos en directo A través de Twitch Yo creo que sabía Lo que A lo que se Avicinaba A los señores De Mortal Kombat Los que se encargaron De eso De vamos a poner A Megan Fox Pero tú no crees Que es una campaña De marketing Hombre Está claro Y por eso En el Ese personaje No tiene tampoco Las pocas líneas Del liado que sale Son las que tiene Y ya no tiene muchas más No tiene demasiadas Te puedo decir Que es el típico personaje Que meten de rellanes Y si metimos a Megan Fox En el Mortal Kombat Y es lo típico Dura dos segundos Sí, así es De hecho va a salir Para nada ¿Sabes qué pasa? Que es un juego ¿Cómo lo digo? Tan de Película De serie Película Serie O sea De serie Película Bueno, tú me has entendido ¿No? Sí, te he entendido Pero te digo una cosa O sea, que meto Te puedes tomar muy en serio He jugado en modo de historia Y aún así la historia Por lo que se ve Ya le gustaría más De un cineasta actual De Hollywood Tener Sobre todo La dirección De cámara Y demás Del modo de historia De Mortal Kombat Una flipante Es mejor que las pelis de Marvel No te puedo Si digo algo Es spoiler No digas nada No digas nada Pero muy entretenido es Lo que sí vamos a decir Es Fer ¿Estás por ahí? Hoy día lo segundo Si estás ahí Manifiestate Por favor Danos una señal Hello ¿Qué tal? Buenas Ya estamos No sé si Tú no sé si lo has contado Pero en este programa Nos caracterizamos por De 60 minutos Que dura el programa Darle a los invitados Dos minutos máximos Algo le dije Su idea ¿No las vi Fer? Hacemos las entrevistas Más cortas que existen Me dijiste Me dijo que se iba a vengar Por la entrevista Que le hicimos Y demás Porque salí trillo Estuvimos por detrás Un poco dando por Por saco Vamos a decir Es que esto es la cuadratura Del círculo Porque ellos te entrevistaron A ti por ser nominado No sé si te lo he dicho ¿No? Pero está nominado Los premios Isla ¿En serio? ¿Míster Plutónico Están nominados Los premios Isla? No quería tampoco decir Lo que te llamaba Lo pongo aquí otra vez Lo puedes ir a dejar por Ahí se da igual Te lo puedes pegar al pecho No, al pecho no Que ya me tapa la de madre Tengo una pregunta El anuncio Van a ir a los premios Isla Por cierto ¿Nosotros? Sí De manera oficial De manera oficial no De manera oficial Yo estoy invitado Por alguien que está nominado Bueno, entonces estarás Estaré A título personal Pero estaré como Acompañante Barra consorte De un nominado Barra nominada Es que claro Me he puesto a hacer cuentas Y he dicho Pero hay alguien Que no vaya A los premios Isla Porque de hecho Hay muy pocas entradas Pero porque la cantidad De gente que se ha juntado Y que quiere ir Y que bueno Eso va a ser una locura Hombre, es un evento único Donde juntas toda la influencia canaria Donde juntas todo lo que viene siendo El nivel De streaming La lifestyle De todas las categorías Que existen En Instagram O en las redes Porque no Se va a juntar En un mismo punto Y va a ser como una bomba O sea Va a soltar Todo lo que viene siendo Influencia O se va a Respirar influencia Por donde quiera O sea Yo creo que en este momento Se va a subir 50.521 No me sale el número Millones de historias A Instagram O a las redes Solo de los premios Isla Hombre Hay millones de seguidores Juntas Los nominamos A millones de seguidores ¿Cuántos? Que entre todos los nominados Quizás suman millones de seguidores Claro Millones entre todos Tienes razón Bueno, pero cuéntanos ¿En qué consiste Queplan Gran Canaria? Pues que Queplan Gran Canaria Es una Una de ocio Que nace Básicamente De la queja De muchos Amigos Compañeros Y tal Que se quejan De Es que llega el fin de semana Y no hay nada que hacer Es que siempre hacemos lo mismo Y hay muchos Muchos planes que hacer Pero para poder Entrarte todo Digamos que tienes que seguir Como mil veinte cuentas Que es lo que estamos siguiendo Ahora mismo nosotros Para poder enterarte De todos los planes Nosotros lo que hemos hecho Es En el mismo perfil de Instagram Pues aunar todos los planes En este caso Gran Canaria Aunque estamos intentando Poner algo también De otras islas Como podemos Y que tocas Y que tocas aparte De eventos ¿No? Tocarás eventos Entre comillas Fiestas Que se organizan Festivales Sí Festivales Conciertos Monólogos Teatro Arte Danza O firma de libro Tines Intentamos abarcar Todo lo que sea Oficina Cualquier cosa Que pueda ser Un buen plan Una cata de vino Cualquier cosa Que se te ocurra Una ruta de senderismo Cualquier cosa Que sea un plan Para que tú puedas Hacer algo distinto En tu tiempo libre Básicamente intentamos Abarcar todo eso Vamos Una agenda cultural Pero con otro rollo ¿Qué quieres decir? Bueno Con otro rollo No lo sé Con las herramientas Que te permite Instagram Nosotros al final Tenemos una serie Destacada Donde ahí agrupamos Donde tenemos Adelantadas por meses Adelantamos los eventos De los que nos vamos enterando Pero durante la semana Tenemos una De entre semana Para aquellos eventos Que hay entre semana Una para los viernes Otra para los sábados Y otra para los días Domingos Entonces tú estás ahí Y dices Bueno a ver qué hago el viernes Te metes ahí Y te pones a mirar Y bueno ahí Este concierto Esta habla de teatro Este monólogo Pues Aaron Gómez Aaron Gómez por ejemplo Este viernes aquí en Las Palmas Va mirando Diferentes planes que hacer Para no hacer siempre lo mismo Y dentro de esos planes Fer ¿Hay mucho gaming? ¿Habes visto Muchos eventos gaming En lo que yo Para que planes No hay tanto No hay tanto Aquí ahora mismo En Las Palmas También la verdad Que no abarcamos todo Lo que yo he visto Es biblioteca De Las Palmas Sí hace una cosita De gaming y tal Después hubo un festival Anime en Chamán Hace unos meses Pero no hubo tanto De gaming Se había dado algo más De cosplay y demás Pero gaming No es que no lo vaya Yo no me entero O sea es quizás Algo que tengamos Trabajar nosotros Pero bueno aquí Antiguamente Con la época Que yo estaba más metido Había lampazos digital Porque esto Lo hemos comentado Estamos Pero no hay No veo eventos De juego competitivo De Xbox ¿Sabes? Es que Gran Canaria Está como floteta ¿No? Es que en materia de Es que en materia de gaming Está como Y hablamos de la isla capitalina Que nosotros Cuando menos te lo esperes Estamos ya con la isla Al vestirse Aquí En diciembre Se viene el gobierno Para la isla Hay que tener ganas De organizarlo O sea no es una cuestión De que tengas más habitantes Menos O sea no hay la capitalina Pues ahí tienes A Mister Plutónico Que bueno Que trabaja en ello Y se esforza Porque eso ocurra Y solo hace falta Alguien que quiera hacerlo Y que le eche las ganas Y claro Aparte de informar Sobre los diferentes eventos Que hay También Se lo curran Y hay entrevistas Hay un contenido Más variado ¿No? Sí bueno Ahora las entrevistas Ha sido a raíz De los premios isla Hemos estado haciendo las entrevistas También conocí a Yolanda Que es maravillosa Ella tiene El desparpajo Que a mí me falta O sea Porque ella consigue Vamos a un festival Por ejemplo Consigue hablar Con gente random Y conseguir que se sientan cómodas Para hablar Y eso es súper difícil Ojo que está bautizada también Ella está bautizada Yolanda Está bautizada ¿Bautizada? Sí yo cuando la conocí La bauticé como Miss Plutónica No la verdad Miss Lunática No Miss Lunática Miss Lunática Sí señor Sí señor Y la verdad Que ella tiene Un desparpajo increíble Entonces nosotros Bueno Nos invitan a los eventos Y bueno Quien organiza Nos gusta que estemos allí Una Porque siempre Cuando nosotros decimos Que vamos a un evento De alguna manera Gente que nos sigue Y ve un poco La dinámica que seguimos Y la fiesta a la que vamos Pues se anima a ir Pero también un poco Para la gente Que nos hable del evento Poder contarle A los seguidores Que no han ido al evento Cómo es el evento Cómo se lo pasa a la gente Porque quizás Esa es la manera Que la gente Tiene de romper Esa barrera De Bueno Voy a dejar de ir A tal local Y voy a ir a hacer Este festival Voy a ir a este concierto Mira La improvisación de los robes Que no la conocía Pero eso Se consigue a base De que la gente Pueda ver lo que hay Sin tener que pagar El dinero primero Porque a veces Hombre Son inversiones De 20-30 euros Para ir a una fiesta Que se pone Si no me lo paso bien Que por otro lado Pasárselo bien Es una responsabilidad De cada uno Si tú vas con la actitud Y con la ganas De pasar por lo bien Te lo vas a pasar bien Y si vas con cara de culo Con perdón Pues no va a pasar mal Ay cuánto hace Que yo no salgo de fiesta No es de fiesta Es que me estoy haciendo mayor Si te fijas bien Lo voy a meter directamente En Instagram Para que no lo esté viendo Bueno Me meto aquí Claro Ellos tienen eventos De todos tipos Por ejemplo El show in pro En comedy Que van muchos Humoristas Tienen Pasando festivales No Es ir a ver Una cosa diferente Pero también es ocio Ocio O sea Si tienes un plan Y vas a dar perfil De qué plan Y seguro que cuentas algo Que se adapte a tu estilo Y te digo Tiene humor Tiene conciertos Tiene Variedad Porque no solo Se centra en una cosa Que es Ocio Nocturno Entre comillas Sino El ocio general Que quieras o no Te incita a decir ¿Qué hay en mi isla Ese día? Pues Fer se encarga En sí De ponerte Todo lo que existe En la isla O en las islas Que él se entera Y lo pone Y te lo publica Y te da promoción En el sentido Para que la gente Lo vea ¿No? Y como fue Si me permite Si tú eres una Hay una serie De planes O festivales Que empiezan De día Empiezan a las 4 De la tarde Y acaban A las 12 De la noche Y a mí me encantan Porque es una fiesta Que estás de día Acabas a las 12 Llegas a casa De mejor o peor Pero al día siguiente Estás relativamente fresco Aprovechar el domingo ¿Sabes? Son planes Que te permiten disfrutar Sin tener ese desgaste A lo mejor Que puede provocar La noche No salgo ni de día Esa es mi vida Trabajamos tú En los cuentos En el Open Mall O sea En el centro de comercial Aquí de Lanzarote Lo ves paseando Con un Taka Taka Y me tomo un café Y mucho es Y lo que pasa Sué déjamelo Déjamelo un fin de semana No, no Es que voy a Gran Canaria Al 30 Para los premios Se dice Que se prepare Se cuenta Se comorea Que Mister Futurico Está nominado Pero además Va a haber Una fiesta Post Evento ¿Es eso cierto Mister? Estamos negociando Todavía la posible fiesta Pero No todo va a ser La fiesta post Sino del post post ¿Sabes? Hay un post 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 Un post after ¿No? Puede ser post post O puede ser pre desayuno Todavía Pues si me vas a juntar Con el domingo Va a ser un Un sin Dios Lo que pase en Gran Canaria Se queda en Gran Canaria Muy bien Esa es la tipu Pues vamos a continuar Ferenc Ya estamos contigo Porque tenemos Una segunda noticia Ya les adelantaba Que las inteligencias Artificiales van a terminar El mundo Y va a acabar Con la humanidad Dentro de muy poco tiempo Así que si estás Comprando en el supermercado O haciendo algún Otro tipo de cosas Pues disfruta el momento Porque ya no queda mucho Para el fin de la humanidad Y eso ¿Por qué digo esto? ¿Por qué lo dices? Carmenza de Teseguite Que nos ve siempre Una IA Una inteligencia artificial Ha sido nombrada líder De una empresa Y el resultado Ha sido crear un software En apenas 7 minutos Por un euro Les cuento ¿Vale? Porque es una historia Súper bonita Que se lleva dos páginas Del día de hoy Y es que lo que ha ocurrido Básicamente Es que es un experimento Está haciendo un experimento Se ha hecho con ChatGPT Y lo que se... Ese es el robot Que ha hecho Software Para que estén tranquilos O sea En resumiendo Dos páginas En esto Lo que se ha hecho Básicamente Es que Desayó un experimento En el cual se ha creado Una empresa de desarrollo Llamada ChatBet Y se ha dividido En cuatro partes Como si fuera Un proyecto de verdad Estas partes Son diseño Codificación Pruebas Y codificación Muy bien Me encanta Con esta base Los investigadores Han designado Una IA Las diferentes Funciones específicas Para cada uno De los puestos Que había diseñado Pero siempre Con la obligación De tener que informar Al resto de IA De lo que está haciendo El resto de departamentos Digámoslo así Bueno Pues las IA Han comunicado Entre sí Decidieron Crear un juego de mesa Crear un juego de mesa Que es el 5 en Raya El 5 en Raya El 5 en Raya Ni 3 ni 4 5 Para que flippen Y en ese momento Los IA Comienzan a Comunicarse Entre sí Generando decisiones Con respecto A que el lenguaje De programación Utilizar En fin Empezaron entre ellas Y acaban En apenas 7 minutos Creando un software Con un coste De apenas 1 euro Donde han sido Capaces De generar Ese O sea El coste Que daría En esos minutos Porque no costaría 1 euro Darle a la IA Pero la IA No quiere dinero Es que lo leí Digo No sé si es que Le tuvieron que dar 1 euro A la IA Y con ese euro La IA decía Ah vale Ven Es como una maquinita De otra copia Exacto Le pese un euro Y te hace un software Exacto Dice Ah bueno Con este burrito Sí Me motivo Yo con esta noticia No es el fin de la humanidad Yo lo veo más como De alumnos y alumnas De todo el mundo Que estén escuchando esto De Lanzarote Podéis aprovechar Y hacer algún proyecto O cualquier cosa Que no va a detectar Los profesores O profesores Si está creado Por ChapGPT Eso es Una de las cosas Que realmente La IA es capaz de hacer De crearte un proyecto Un trabajo Muchas cosas Te lo creas en nada Resolverte ecuaciones Resolverte problemas De Trabajos de historia Además ¿Tú crees que A ver No des avances A los chiquillos De que usen Esos ChapGPT Para que le hagan Su trabajo de historia Por favor ¿Tú crees que Es que hay una herramienta Para bloquearlo Y que no sepan O que no puedan utilizarlo Pero en verdad Es que hay la opción Por favor Por favor Ya lo hacen los adultos Ya Hemos buscado Nosotros 50.000 cosas En el rincón del vago ¿No crees que Por favor Por favor Pues mira Fuera de broma Yo nunca visité El rincón del vago Venga ya Sí, sí, sí Yo nunca uso No, no Eso no me lo creo ¿Tú crees que Porque la moriría Yo ya era muy malo Ya Don Claf Bajo tu experiencia Como experto En inteligencias artificiales ¿Tú crees que El realizador De este programa Tiene que estar preocupado Por si una inteligencia artificial Lo sustituye? Que si lo sustituya Que tenga el avatar De vtuber De toxic game Con eso por lo menos Te conforman Y que Pero crees que Puede ser posible ¿No? De aquí a unos años Y siendo A ver es lo típico O sea Antes de que el realizador Se jubile Lo van a sustituir Con una IA Hablando seriamente Con los derechos De los trabajadores Y demás Eso es bastante Pero mira Digo una cosa Digo una cosa Por el momento Por el momento Si no se están dando cuenta Últimamente Si me diga Comparar los comercios A ciertos comercios Que ya están cambiando Los cajeros Por cajeros automáticos Donde introduces tu comprita Se tica Y ya pagas tú mismo O sea Están sustituyendo Muchas facetas Muchos puestos Por máquinas Si quieras o no En un futuro Que hagamos mañana Pues nos lo cambian Por IA O sea Nos dicen Hola Bienvenida Pepechona Saluditos a Keima Por cierto Se dice Se cuenta Se rumorea Que también está nominado Los primeros miles Pero vamos a ver Sí Está nominado Por favor Por qué No sé Don Brad ¿Usted no te lo ha nominado También en los premios Isla? A lo mejor el realizador Está nominado también En los premios Isla Luis, tú estás nominado Luis No contesta No sabe Está pensando Mira, mira Está diciendo que sí Está diciendo que sí El realizador está nominado En los premios Isla Un aplauso Un aplauso para el realizador Que también va a ir el 30 A Gran Canaria Pues mira Yo Tengo una pregunta Para ¿Al realizador? Ah, vale Bueno, mejor después del programa Sí Al realizador Pero primero Ha entrevistado Sobre que Si ha sabido De este tema De las guías Estas que crean Un poco Todo Y si no es así O si es así ¿Cuál es su opinión Respecto a ello? Si él lo podría utilizar De alguna manera O él no lo ve Yo estoy bastante Al día Tras las guías Creo que hay una guía Que está nominada A los premios Isla También Pero no Ahora en serio Yo uso la guía Que lo peor es que me lo creí O sea Unos tres segundos Que me lo creí Lo dice en serio Lo que pasa es que Tengo que irnos a los tetos Todavía Primero lo dice De broma Para que Al siguiente paso De cada tres palabras Una es verdad Sí Son verdad Yo uso La guía bastante De hecho Nosotros hacemos esto Y queremos hacer una cuña De radio Para que la gente Se anime a venir a la página La guía me dio el texto Le dije Mira esto no me gusta Quítame esto Me lo ajusté un poco Yo lo único que tuve que hacer Es retocarlo un poquito más Pero me ahorré muchísimo tiempo Que si lo hubiera hecho yo directamente ¿Y qué opino? Hay que hacerlo con las guías Sobre todo en el tema artístico En el tema de creación De lo que es Escritores Y demás Pero creo que De alguna manera Ellos creo que Deberían intentar Integrar la guía En su trabajo O sea Saber aprovecharse de ello Dar cuenta de inspiración O sea Tu vas a ir frustrador Y pues quiero ver A Míster Protónico Surfeando sobre una tortuga Te sacan un Tujo Y tú de ahí A partir de ahí Pues tú ya elaboras O no Con tu creatividad Intentas con mejorarlo O te vas a ir a tu estilo Pero si hay cosas preocupantes Como No sé si habéis visto La noticia De En algún sitio En Península No sé Que están Y esto Hay que tener cuidado Están Cogiendo fotos de Cris Y les están Con guía Quitando la ropa Así es No sé si habéis visto Eso Sí Y eso es un tema Eso es un tema Hay muchos Hay que tener gente Para todo Pero hay una cosa Que me pregunto Una cosa que si me pregunto Es Cómo han avanzado Tanto las ideas En este sentido Pero las ideas De los videojuegos Siguen siendo Nachuzca Sí Tristemente En el mundo Del videojuego En el mundo gaming El tema De las inteligencias Artificiales Queda mucho Por hacer Hay mucho En comparación Con Personajes Dime un videojuego El de la Stroll El de la Stroll Que te encuentras Al típico Guerrero Que te dice Ay yo era aventurero Pero me dieron Una flecha En la rodilla El NPC Pero bueno Incluso A la hora De atacarte O sea A veces Estás jugando ahí Y dices Coño Esto es Un mister plutónico Que malo es Claro Es que Estaba Digo a decir Una cosa Por cierto El 86,66% De los proyectos Que se generaron A través De este experimento De inteligencia artificial Aplicada A una supuesta Empresa De software El 86% De los proyectos Se generaron Sin errores Un porcentaje Muy alto Con un tipo de producción Y un coste Que sin duda Es muy atractivo Para cualquier Empresa Por tanto Yo comparto Lo que dice Fer Yo creo que Las inteligencias artificiales ChatGPT Viene usado En cosas concretas Para echarte una mano Y luego tú A partir de lo que te da Lo ajustas Y lo aplicas Está maravilloso Y otro gran problema Va a estar Cuando Se utilice Directamente Como sustitución Sin un filtro Y sin nada Al final Las inteligencias artificiales Para que la gente Lo entienda Necesitan instrucciones Necesitan O sea Lo que te genera Las inteligencias artificiales A partir de lo que Le aportas Anteriormente Lo que te cuenta ChatGPT Y el cómo te redacta Por ejemplo Ha sido En base En la transformación Que se le ha proporcionado Previamente Y que coge De muchísimas partes Por tanto No es imparcial Esa inteligencia artificial Siempre Va a hacer falta O creo que siempre Va a hacer falta Un filtro Humano O no Hasta el momento Que la propia inteligencia artificial Diga Pues ya no quiero Hasta que la propia inteligencia artificial Diga Pues ya no quiero tener el filtro Ya creo Que me tengo Soy consciente Que ya no necesito Tener este filtro Ya me siento muy superior En conocimiento Y para mí Este tipo Lo de la IA A mí me recuerda Es como la calculadora Del futuro Ahora todo el mundo Usamos calculadora Para matemáticas Ya muchos No hacemos cálculos Y demás manuales Pues ya no es necesario Esto es una forma Muy básica de decirlo Pero como comparación Pero es que Sí, claro Si tú vas a querer Saber el conocimiento De algo ¿Para qué quiero saberlo? La IA esta Me lo va a decir Y se lo va a decir A la persona que quiere Cántalo Así como en el futuro Ay, el futuro Que no es más Que el presente De El presente de mañana Y en los videojuegos Como en ella Que vamos Ya me gustaría Varias cosas Que quiero decir Lo primero Queima está diciendo Por aquí Que le digamos A Fer Que quiere Una camisa Bueno, si queremos Una camisa De Keplan Me sumo Al queremos Vale Y aprovecho Y le pregunto A Keima ¿Qué le parece esto De las inteligencias artificiales? Keima Queremos saber tu opinión Al respecto Y si las ha utilizado Y si las ha utilizado Para hacer así La opinión Sobre la camiseta De Keplan No, no, no Bueno De Keplan En Canaria Tenéis Bueno, tenéis un sorteo De entrada Que se sortean cuatro camisetas Que están en la página Por si quieren participar Pero bueno Yo para la Mister Plutónico Ya tenía Tenía bien preparada La camiseta De Keplan En Canaria Lo que pasa Que estoy decidiendo Si rosa negra Que son los únicos Dos colores En los que están A mí en leer O si me la das en rocita Vamos Yo voy a ver La película Barbie Con ella No, broma A mí es que me encanta El Fusia El Fusia Es el Fusia Y el Pro De Cifra Competition Sí Ya lo hablamos De la Y el Pro De Cifra Competition Por cierto Que cae en nada Dentro de un par De mesecitos Y se va a liar una Se va a liar Recuerden El evento De videojuegos Más grande Que se hace En la isla De Lanzarote Bueno Después de Lanzarote Competition La Recife Competition Es el evento Más grande Que hay en el Recife Pero yo diría Incluso que más grande Que la Y es por Lanzarote Competition Bueno Porque la Y es por Lanzarote Es verdad Que tienes lo mejor De los municipios Lo mejor De lo mejor Compite Pero a nivel producción Es bastante Bastante Toncho La Y es por Lanzarote Se prevé Que va a caer Algo grande Más grande Que dicen Anteriores Ya les informaremos Al respecto Todavía pronto Se sabe la sede Les puedo contar Si quieren Yo puedo contar Algún que otro Spoiler Como por ejemplo Esto es En exclusiva Estaré presentando yo Esto es como Esto es como Que Mr. Plutónico Están nominados A los Premios Islas Están nominados Están nominados A los Premios Islas Un fuerte aplauso Para Mr. Plutónico Hazme una mancheta Y pon Nominados A los Premios Islas Por favor Por si quedas Alguna duda No sé si acabaremos El programa Y alguien dudará Sería la hostia Yo voy a soltar Un pequeño spoiler A ver Cuidado lo que vas a decir Un pequeño gran spoiler Si no está confirmado No es confirmado Pero se espera Yo lo confirmo Porque yo Si o si lo voy a traer Arrastra Se gobierna solo Lo dejamos aquí Y Puedo hablar ya Venga Venga Cuéntanos A ver Es pequeño Pequeño gran spoiler Se está Llevando varias negociaciones Varias Porque Una negociación no vale Varias negociaciones Para que el evento Tenga Un plus De mejora Es decir Oye Me dejan hablar Adiós No no Sigue 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 Es que estoy Intentando a ver Que vas a decir ¿En serio? No Es un plus De mejora O sea que se está Llevando a cabo Si ya hemos tenido A la altura De Martin Dividi Mayred Nayibda Esos gente Grandes Streamers Pues se está Llevando Unas sesiones Como ese estilo Para si se puede Traer Alguien Mejor que ellos Vamos a decir No la primera división No Si es la primera división Porque la primera división Ya lo dejamos Para un espor Canarias Competition Un poquito más Para arriba Del escalafón De las competiciones Hola Yuna Pero podríamos decir Quizás Una segunda división No Primera Una Perfecto Se lo ofrece Imágenes de la isla De Lanzarote Y ya está Ya lo convencemos Con las negociaciones Que ya hemos abierto Aquí El equipo técnico De los espor Competición Se está negociando Con varios Grandes streamers Muy grande Por si quedaba duda Gracias Gracias Por cierto Aprovecho para decirle Que te sigues Estabamos montando De todas No puedo Con este programa Eso ya está Ya lo he dicho Entratamos un segundo Yunaide Gracias por vernos Una grande Una crack Una máquina Para mí De las organizadoras De competiciones De 10 por En Canarias De lo más Top Si mañana tengo reunión Con ella Mañana Aguérdate Increíble Una máquina Absoluta A mí me ayuda Bastante Ella La verdad Muy buena Es una máquina Una máquina Absoluta No abundan Los organizadores De competiciones De toda la parte De producción Pero Lo que hay en Canarias Señores Calidad Y ella es muestra De ello Lo está llamando pelota Yo Yo voy a decir una cosa Pero ella sabe Ya lo que le he dicho Ya Lo he dicho por privado Y nos quedamos Con el misterio Eso es lo que hay Yo Suscribo Sus palabras Igual Sí Tendremos que ir A HGPT Para que nos lo describa Vale Estamos desvariando A ver ¿Qué estábamos Ah Estábamos en un programa De televisión Sí Muy bien Bienvenido Los creadores De El siguiente noticia Antes de que Fer se nos vaya Porque estamos Atendiendo lo poco Los creadores De Esto es noticia Más que una noticia Esto es un chismo Sí Un poquito Esto es el Sálvame tecnológico De las tardes En la televisión local Lanzaroteña Y of la televisión Los creadores de Google Tienen un afán De coleccionismo Y ojo aquí Un afán De coleccionismo El afán De coleccionismo Más estrambótico Del sector Estrambótico Es una palabra Que no aparecía En la noticia Pero la he puesto yo Porque soy experto En poner palabras Que me da la gana A mí poner Sin ningún tipo De sentido Pero Pero había que ponerla Estrambótico Para mí Suena como locura Había que ponerla Y se ha puesto Y eso es lo bonito Eso es lo importante ¿Qué es estrambótico? Estrambótico Realización Puedes decirme Un momento Dime qué es estrambótico Para ponerle En visionario tuyo Puedes decirme al oído Qué entiendes tú Qué es estrambótico Todo loco Todo loco Muy bien En la radio En la radio Aparece como todo loco Quien no haya visto Los primeros episodios De Toxic Games Nosotros estamos recopilando Palabras De la de Saario de Josué Tenemos el abuelo Cebolleta El nicho El docho Que es do En idioma de Josué El charo nojete Treti Y el anuelo de hoy Es estrambótico Todo loco Estamos acumulando palabras A los tontos A los tontos Entonces vas todos los cambóticos Hoy no Vamos a tener Vamos a tener que sacar Un diccionario Y venderlo Es que Yo lo veo Lo estamos recopilando Estamos haciendo una historia Aquí mira Hay que sacar ya El jueguito de mesa De Toxic Games Donde salen Estas palabritas Me está gustando la idea Puedes testearlo En la Y por la De FreeSafe Competition A ver cuánta gente Puede jugarlo No tenemos ya Yo lo veo claro Yo lo veo claro Que estaba yo diciendo Los creadores de Google Tienen el afán De coleccionismo Más estrambótico Del sector También se lo pueden permitir También te lo digo ¿Quiénes son? Ellos ¿Cómo se llaman Los creadores de Google? Se llaman Larry Page Y Sergey Brin Pero eso En idioma Español En idioma de aquí Sería Larry Page Y Sergey Brin Muy bien De California Massachusetts Como bien saben Por si alguien No sabe lo que es Google Es un buscador Un motor De búsqueda Más popular Del mundo Y ellos son los creadores De semejante obra maestra Y un navegador muy puñetero Y Es el buscador Que acumula El 85% De la cuota De Mercado Gracias a esto Pues por lo que sea Se han convertido En millonarios Multi Millonarios Y Una de esas aficiones Que tienen los multimillonarios Han sido Primero la de retirarse Porque para qué trabajar ¿No? Y lo segundo Addicarse a lo que más les gusta ¿Qué es lo que más les gusta? Pues el coleccionismo De aviones Que te reís Porque Lo que se dedican ahora A lo que se querían dedicar Realmente es como Me recuerda esto Lo de los aviones Como cuando en el GTA En el GTA V Te quieres acumular Los aviones Los tenés en un hangar Pues igual Para que luego digan Que las historias Esto es Larry Hey Larry How are you? ¿En qué avión vamos hoy? A Massachusetts Vamos en el Moin No, no Vamos en el Cóndor Y luego dicen de Pedro Sánchez Esto es peor todavía Miren Ellos dos Ellos dos Después seo de la compañía Y luego se retiró Y luego se retiró Tenemos a los que Todos los retirados Los que tienen pasto de Google Que se retiraron Se juntan estos tres Y dicen Vamos a ver Ahora que somos ricos No tenemos nada que hacer Y tenemos mucho tiempo libre Vamos a compartir nuestra pasión Por la aeronáutica Nos cogemos Avionáutica Un 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 hangar De la NASA ¿No? No cualquiera No, no, no De la NASA Uno grande Para que quepa todo No a Pepe de la calle O sea Imagínense este plató 80 veces más grande Un hangar Para meter las cosas Que quieren coleccionar ellos ¿No? Y dicen Bueno Pues vamos a adquirir Un Boeing Por 15 millones de dólares Luego decidieron Invertir 10 millones En personalizar El interior Del propio Boeing Bueno La cosa se vio un poco Y acá A todos A todos Tienen Un Boeing Dos aviones Más Un casa Un no sé cuánto Y un no sé qué No sé qué Está bueno Sí Son muchas cosas Y tengo mucha envidia Entonces Por eso No quiero decir todo Pues básicamente Esa es la historia ¿Qué les parece? Bueno Mami Por cierto El aeródromo Sí Que lo han alquilado Por 60 años Ellos se van a jubilar En el hangar One Y que No solo que tienen el hangar Ahí teniendo aviones Sino que La mayoría duermen En el hangar one Otro aeródromo O sea En el hangar one Tienen en hangar Sus cosas Sus aviones Y duermen en un hangar Esos señores Y están inmersos Se identificaron como aviones gigantes Y querían rodearse de amigos Están inmersos en la construcción Para volar Y esa es la vida De los millonarios ¿Qué te parece? Como el que tiene un Renault O un Tuyo Tin, tin, tin Señores pasajeros Que busquen salida ¿Qué es eso? En Google mismo ¿Te va a sonar eso? Los trabajadores de Google Yendo en avión A trabajar Sí Como el que tiene un Renault O un Tuyo El que va de Lanzarote Fuerteventura Por lo mismo En avión Facilito Muy bien Si tuvieras un hangar ¿Qué meterías en ese hangar? A ver Una pregunta Por favor Seamos serios Un programa de seriedad Y de culpo Mira que aquí me han preguntado De todos Las dinas y demás Tienen que haber En los aviones Creo que son un poco cutres Si tú quieres ir el sobrado Mete aguacate en el hangar Claro Aguacate y papá Aguacate y papá El otro día Me estaba haciendo ensalada Se me cayó Una bocita de aceite de oliva Y tenía que salir a la calle Y dije No la limpio Que se note que hay pasta Y yo por la calle Y yo ahí ¿Sabes? Y las primas me miraban De otra manera ¿Sabes? Yo decía Oliva Oliva Con orgullo Y las zapatas vestidas de Romero Y una pregunta Si tuvieras Estos chicos Me van a ejercer Ay que maogo Y si tuvieras un Boeing 757 ¿Qué pondrías A tus azafatas Que repartirían Chocolatías firma O repartirían Camisetas de Teplán? No hombre Ni Chocolatías firma Ni yo es que Quitaría todos los asientos Y me faltaría Una fiesta Un día Y al final La va para atrás Y haríamos una fiesta Ahí Me está cayendo bien Fer ¿No? Además Habrá que preguntarle a él A dónde salimos En Gran Canaria Al 30 Como a José No le gusta mucho salir Es una idea muy buena De que estás en el interior Al final no sale Estás viajando Y entonces Es una buena excusa Es que Mírame ahora qué es Secciones ¿Qué sesiones? Como siempre Como saben Hemos quitado La sección De preguntas en la calle Hemos quitado La sección De todo Hemos quitado secciones Solo Por el vicio De hacer Una sección Donde cada semana Les traemos Una definición Sobre una palabra Que utilizamos Los gamers A menudo Y Carmen Sabe te seguite Quiere saber Qué significa Entonces Si les parece Vamos a ver Cuál es la palabra Que nos traes hoy Don Klaas Sí Ya les advierto Que es una palabra Que puede De alguna forma Provocar la ira De mucha gente Y la felicidad De alguna Y la felicidad De alguno Seguro Sí Es una palabra Bueno aquí estamos En nuestros servicios De Minecraft Ese es un juego De Vale Que estás jugando Sí, sí, sí Se ve raramente Y la palabra es I Sí Esta es la palabra Que ustedes pensarán ¿Por qué I Sí Si podías decir Es Es Por ejemplo También de verdad ¿No? O ¿Qué sentido tiene? O I Z En inglés Porque Z Es ser Pero dirán ¿Por qué Que es Easy? Pues en verdad Del origen No sé exactamente De qué Pero como Primero Primero empieza Por la E La I Y después Sigue con la Z Pues Para hacer El tipo de sonido Con la Easy Pues al final Hace el sonido De la palabra Easy Easy que es fácil En inglés Precisamente Me acabas de robar Josué En mi frase Que significa Fácil Y ya está Esa es la sesión No pero Es Puedo decir Que significa Fácil Pero tiene Un significado Que en los juegos O no solo en los juegos También puedes decirlo Por ejemplo Incluso en la vida real En cualquier cosa En cualquier situación Si te sale bien Una partida Contra alguien Uno versus uno En Street Fighter Y tú en el chat Le pones Easy Esa palabra Se te va a cabrear Es decir Vas a tener Vas a aprender Un montón de palabrotas De cualquier idioma Eso es lo primero Que te puedo comentar Claro Porque le estás diciendo Que le ha resultado fácil En la arte Esto se lo saben En Rusia En Ucrania En Moldavia En Malta En Alemania ¿Cuántas veces Jugando Valorant No te han puesto Easy? Sí ¿Cuántas veces En League of Legends ¿Cuántas veces Lo he puesto yo? ¿Cuántas veces Lo he puesto tú? Es diferente Ya es como una tradición Se ha convertido En una tradición El poner esa palabra Porque es una forma De ser un poquito Disrespect Es decir También un poquito Malandro Un poquito Malaje ¿Vale? ¿Ya ha explicado Un poco Gigi? No No, no me ha explicado Gigi Pues Gigi primero Después Porque Gigi Es como Es como Porque tú No pones Gigi Hay algunos que ponen Gigi Y eso es como Gigi Como de Buena partida Good game Eso es como De Como de buen rollo Sí, pero Le ponen Gigi Excepto Después Pero eso no te sabe peor Que si te pone Easy Solamente A uno Ahí A la gente De la clase 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 Es como Diciendo Fácil Facilito Me ha supuesto Nada Y fíjense Que en Canario Está mejor En Canario Está mejor Porque Corresponde realmente Con Easy Que es Easy Easy Y Si Claro Esto en Peninsular ¿Es una música? ¿No? Sería con Z ¿Es un poco raro? Para mí En Canario Suena mejor En la traducción Para mí Facilito Facilito Mi niño Facilito Es la traducción Literal Sí La traducción Real Es Facilito Y de mala hostia Nunca pongan Easy Después de haber ganado Alguien una partida Porque le estás diciendo Que vamos Que jugaste con una mano O fue tan fácil de ganar Eloy En Minecraft No creo que te lo pongan mucho Porque en Minecraft No hay mucho competitivo Se pone más Cuando juegas competitivo Hombre Si te matan Si te matan Te puedo poner Easy En el PvP Sí Un saludo a Jonaid Hola Queremos Jonaid Como dice Josué Hombre No digas que está aquí Jona Vamos pollitos Un fuerte aplauso Para Jona Por favor Y esa cualidad También Un fuerte aplauso Para Pollitos Team ¿Verdad? Grande ¿Cuántas veces Habrá puesto Jonaid Easy En el chat De Valorant Gente de Twitch Gente que está viendo En Twitch En directo Gente que está por la tele El entrevistado Es mi presentador Aquí A mi lado Y mi colaborador Mi compañero colaborador Mister Plutónico ¿Cuántos de ustedes Han puesto esta palabra Sin saber Bueno Cuando sobre todo Cuando supieron De la existencia De ella Si la han puesto Y el realizador También Si la han puesto Es que hay gente Que la usa Y no sabe realmente Muy bien Qué significa Pero Easy O Easy O decir facilito Pero da igual Que sea un juego Un videojuego O un juego real Bueno Vamos a preguntarle A una persona más Fer ¿Tú has puesto alguna vez Easy En un juego O lo has dicho En persona? No Ya no lo he puesto nunca Me lo han puesto Un montón de veces Pero Cuando lo ha empezado A la bola con Sol Y me gustó Todos los canales Y me curó en salud Porque Uno tiene una edad Ya Pero tú dices Más facilito Incluso Está empezándote Unas canastas Ahí En una cancha Ahí en Gran Canaria O en una partida de fútbol Ahí con los colegas Que dices Ah facilito Le dices Un videojuego Es más de padres Bueno Si les parece Fer Quédate un poquito Ahí Porque Vamos a terminar Contigo Pero antes Déjenme que termine Esta noticia Y los últimos minutos Te lo vamos a dedicar Porque Creo que te mereces Más de dos minutos En el programa Tres por lo menos ¿Verdad? Así que vamos Con la última noticia El narrador De Harry Potter Denuncia Harry Potter Aquí pronunciamos Siempre En anglosajón No, no Es Harry Potter Harry Potter Denuncia Que una inteligencia artificial Le robó la voz Harry Potter Nueva palabra Le robó la voz Y esto tiene una historia Muy bonita El reconocido actor Y presentador británico Stephen Frye ¿Está bien? ¿Sí? Stephen Frye Muy bien Lo he dicho muy bien Yo he dicho Bueno Yo de aquí ya Nueva York Muy bien En inglés Ha revelado Que una inteligencia artificial Le ha clonado La voz Al parecer Él estaba tranquilamente Haciendo sus Quehaceres diarios Comíes una tostada ¿Qué hace el narrador ¿Qué hace el narrador En su casa Un día Cuando se levanta Por la mañana Pues narrar Narrar Como unta Su mantequilla En la tostada Caliente Este también Este también Está nominado A los cremes de Hilda ¡Olé! Yo sabía Sabía que alguien Faltaba ¿Nominado? ¿Nominado? Por supuesto Por favor Pero es nominado A la moda Por esa corbata que lleva Stephen Fry Que estaba él Comprándose la corbata Que ven en pantalla Pero es aunque Stephen Fry Ahora denunciará En los premios Isla Su lucha Su batalla Contra una Contra algo Que no existe Es la voz Pero déjeme Pero déjeme explicar El caso es que Él cuenta Que Él estaba Escuchando Un Un documental Entraba Escuchando Un documental Y de repente Dice A ver Si la voz De este documental Soy yo Y yo este documental No le he puesto voz ¿Pero era un documental De televisión O era algo Era un documental Típico de De la voz De esto De audiolibros ¿No? Ah Y él dice Vamos a ver Yo Yo estoy loco O estoy mayor Yo no he puesto voz a esto Entonces habló con su representante Le envió el material A sus agentes Y por sorpresa Ellos dijeron Efectivamente Señor Stephen Fry Usted Pues no ha grabado eso Que te vas a preguntar A tus agentes Si has hecho algo Pues ya tiene gracia Pero Pues para confirmar Quería una segunda opinión Para confirmar Para tener una segunda opinión Claro ¿Qué ha ocurrido? Que a través De una inteligencia artificial Las que hay ahora Que permiten Coger Una voz Cualquiera Una voz cualquiera Y Hacerse pasar por ella Digámoslo así Un poco A los Lailo ¿No? Claro Esto Que ha provocado Que el señor El señor Stephen Fry Vaya a tomar medidas legales Contra La empresa Responsable del documental De este audiolibro Sobre Harry Potter Que él no ha narrado Claro Ese es el problema Que es un audiolibro Tiene un coste ¿No? Una distribución Y se va a sacar un dinero Y que sin su permiso Pues han usado su voz Si lo sacan Un video de YouTube Con ningún fin Al final No es lo mismo Es mejor Un video chorro Dice Ah Venga Voy a poner la voz De Ibai La voz de Harry Potter Y Auro Play Diciendo ese taco Por ejemplo Diciendo ese insulto Hombre No pasó con esto Que con el tema de One Piece Perdón por decir One Piece No sacaron como un Pero por qué Perdón por decir Perdón por decir One Piece Pero si One Piece Vale Si dice One Piece Vale Cuando hicieron lo del One Piece Sacaron Pero si Pero que es un insulto Porque piensas Que lo hice en manga Vale no Cuando el tema de One Piece Hicieron un video Un video que el Chocas Era el Luffy Ibai Auro P Era el payaso Boogie Hicieron como eso Pero fueron doblados Por ellos mismos O sea no sé si fue un Cha-je-peti O no sé A ver Quedan 5 minutos Quiero Primero enseñaros un libro Un libro Un video Yo estoy fatal ya Hay 5 minutos De terminar el programa Un video Para que ven un poco De que hablamos Cuando hablamos De la sustitución de voces Con respecto a las inteligencias artificiales En Youtube Les voy a enseñar un video Quiero que me pongan El correspondiente ¿Cuál? ¿Cuál? A Torrente ¿Vale? Ah vale En el que La inteligencia artificial Coge esa voz La doble al inglés Manteniendo entonación Manteniendo una voz Reconocible De los propios Personajes De las propias personas Vamos a ver un trocito Brevemente Antes de continuar I was the hard-on For the boat Give me a whiskey too Well I remind you That you owe me 6,000 pesetas Of whiskey Man But I'm a regular customer We're not gonna lose A ten year friendship For 6,000 pesetas Of whiskey Fuck Don't fuck with me We're going abroad Antonio If tomorrow You don't pay me What? Well I'm done eating here Well I'm gonna eat Somewhere else Walk now Well if you get hungry Close the place Come on walk Come on Come on Para que vean Que el mundo puede llegar También tenemos una de Messi En la que además Lo que se ha hecho Es la inteligencia artificial Adaptar la boca Al idioma Al inglés Y está Messi hablando inglés Lo podemos poner un poquito Solo nada más Para que vean De qué estamos hablando Despite the unexpected nature Of the situation Today we find ourselves In the final match This game is for those Who are unaware of our training And don't witness Our day to day efforts We were not prepared For this opportunity But we will give our best To compete And strive for the title It has eluded us In the past But we are determined To achieve it this time I believe that De hecho La voz está también En la boca En este caso También se lo clamaron Para que Para que pareciese Que está hablando en inglés Bueno Fer Estamos ya llegando Al final del programa Quedan solo Un par de minutos Aquí somos Qué más Qué guapo que haces En el vídeo Un placer Haberte tenido Aquí con nosotros Recomendamos por supuesto Que plan Gran Canaria En el Instagram Van en contact Toda la información Con respecto Al proyecto Espero que te lo hayas Pasado bien Nos veremos En el U30 ¿Verdad? No sé si lo he dicho Pero Está Mixtro Plutónico Nominado a los premios Por favor Luis Pon otra vez el cartel Por favor Así que El U30 No quedará otra Que vernos todos ahí En tan Está coordinado Tengo una pregunta El entrevistado El entrevistado Con esto De las voces De las voces De las guías Para la foto Después del Instagram Lo voy a poner Gracias Una pregunta Para el entrevistado Con esto de las voces De las guías Te puede salir Más rentable Y sin costo de viajes Usar las voces De las guías Y simular Que están en los premios Isla En el próximo año Y así No hace falta de mí Que se presente Como posibilidad Pero como para A ver A ver A ver O sea No llevar a Míster Plutónico Llevar su voz Porque como va es el tema Exacto Coge la voz de Míster Plutónico Y lo creamos en 3D Se la ponemos a 3D Por aquí estaba yo en 3D Creo Hay cosas que no Escuchas a Messi hablar Y en inglés No se lo entiende en español Como se lo va a entender bien en inglés Hay cosas que nos cuadran Con todo Lo que hace de la IA Yo veo un avance En traducción Semisimultánea Hay dispositivos Que tú hablas Y el dispositivo escucha Y en tiempo real Te traduce Lo que te está diciendo La otra persona Ya si están Son una especie de Airpods Vas por la calle Vas a chino Onde sea Tú hablas en tu idioma Le pones a él El otro Por ejemplo Él te escucha en chino Por ejemplo Te dirías que te hablas en chino Y tú me escuchas Sí Esa es muy buena la mía Bueno Fer Un auténtico placer Gracias por estar con nosotros Y nada Muchísimas gracias Y te emplazamos además En próximas ocasiones En esta que ya es Tu casa En Toxic Games La ciudad Del gamer Deciros que Ako y Dan Que sí Ako que sí Que hay que jugar al Valorant Que ya voy Déjenme vivir Todo el día Con el Valorant De verdad Que no Que no Que ansiedad Que gente Todo el día Para decir Easy Cuando lo claves Para poner Easy Y GG Con la voz de narrador De Harry Potter Gracias Gracias Don Kla Gracias Mister nominado A los premios Isla Gracias Toxic Gracias a todos ustedes Y les emplazamos Como cada miércoles A las 7 y media En directo Para el oferente edición Y también a través de Twitch Aquí en Toxic Games La ciudad Del gamer ¡Viven los premios Isla! MASH 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 Gracias por ver el video.